Pues la verdad es que el cuerpo médico se ha encargado mucho de insistirnos en hacer técnicas de recuperación, ya sea hielo, masaje, ira, terapia, contraste, la misma crioterapia. Creo que gracias a Dios aquí en América tenemos todo el servicio que podemos tener en cuanto a recuperación y eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces al final como jugadoras tenemos que priorizar el camino régimen y comer bien para que también nuestro cuerpo estén en las mejores condiciones para poder jugar tantos partidos. Y creo que es como un proceso en conjunto de que tanto nosotras como jugadoras como el cuerpo médico y el cuerpo técnico tenemos que ver como todos estos detalles para que realmente todas estemos listas para jugar. Pues siento que es un proceso. Al final el agarrar ritmo del juego es un proceso que puede ir positivamente, o sea en ascenso, pero al final hay altas y bajas, o sea y eso es normal en el fútbol. Creo que para todos es muy frío decir cómo hay, yo estoy bien y yo estoy mal, pero al final es un proceso. O sea y nosotros como jugadoras y obviamente también el cuerpo técnico somos muy conscientes de lo que trabajamos en el día con día y en lo que hacemos en el día con día. Entonces al final podrá ser fácil decir o tener un análisis crítico, pero realmente pues es multifactorial y tu performance en un partido. Entonces pues al final claro que me motiva a hacerlo bien, pero tampoco me hace sentir que lo hago mal cuando comete un error. Si me explico, al final no hay blanco y negro en el fútbol, es gris casi siempre. Entonces al final tienes que tú siempre intentar hacer muy buenas acciones o tener la mayoría de las acciones buenas y obviamente las malas acciones pues tratar de trabajar las en el día con día y con obviamente la retroalimentación del grupo técnico y eso se hace todos los días. Entonces claro que me motiva, pero yo estoy enfocada en todo el proceso que llevo desde que llegué aquí y en seguir haciéndolo bien y trabajando en mejorar todos los aspectos, tanto físico, mental, técnico y técnico. Mira, fíjate que es que es verdad, lo primero que tenemos que tener aquí son jugadoras que quieran estar en América. No todas las jugadoras valen para jugar en América porque ya aquí no solamente es jugar fútbol o luchar por resultados, es buscar la excelencia. Fíjate que creo que teníamos más enojo el otro día con un 0-1 a favor que casi con el 0-0. Entonces eso es un poco el resumen de lo que significa estar acá. Que podemos hablar de que, fíjate, de que situaciones que nos tienen un poco contrariadas. 15 córner a favor contra Puebla, 13 córner a favor contra León. Son 28 córner en dos partidos a favor. Esos números realmente son altísimos, sin embargo tenemos una sensación como que no atacamos del todo bien como queríamos. Y para poder hacer o llegar a 28 córner a favor en dos partidos tienes que atacar muchísimo. Eso es lo primero. ¿Dónde voy con esto que estoy diciendo? Que es difícil jugar en América. Que lo que sí hacemos es dirigirnos a todas. Para mí todas las jugadoras son importantes, por eso están aquí. La idea es común para todas. Y lo que sí insistimos, jueguen más, jueguen menos en la idea de juego. En los detalles de cada sesión de entreno. Ya hemos demostrado que ha habido jugadoras que quizás no están teniendo ese protagonismo y han llegado a la liguilla en muy buena forma. Han sido muy importantes en la liguilla. Y al revés, jugadoras que inician jugando, salen del 11 o van entrando. Pero fíjate que en este torneo, de que hace nada estamos regresando de León a las 4 de la mañana. Mañana volvemos a competir, volvemos a competir el domingo. Nos vamos a Portland, nos vamos a Mazarlán, tenemos el Clásico. En este mes tenemos ocho partidos. Es imposible sacarlo con 11. Por eso la idea común para todas. Por eso lo que me decías de buscar ese 100%. Hay que buscarlo a través de la preparación, a través de la comunicación, a través de los análisis. Porque es imposible tirar con 11. Ojalá que si fuésemos más contundentes nos daría para hacer algún cambio antes de tiempo, seguramente. Pero como no terminamos de cerrar los partidos, los estamos haciendo demasiado largos como nos gustaría hacerlos. Pero es verdad que los rivales de esta semana son muy duros todos. Mañana el partido de Juárez va a ser igual de duro. Así que nosotros seguimos insistiendo con la idea común, con los análisis, con la comunicación y sobre todo con las pocas sesiones de entrenamiento que vamos a tener que van a ser fundamentales para la preparación de los partidos. Pues creo que en tu pregunta está la respuesta. Al final, como tú dices, siempre tenemos que ver lo colectivo primero. Al final, sí hay muchos detalles personales, tanto en la definición, tanto en los pases, en las acciones individuales. Pero creo que nosotras como jugadoras nos enfocamos mucho más en cómo es el equipo, en cómo es el día de juego, en cómo nos estamos conectando entre nosotras. Porque más lo individual o el análisis individual o la representación individual creo que tiene que caber más en el cuerpo técnico. Nosotras como jugadoras, pues al final tenemos una perspectiva de lo que pasa en el partido y yo me puedo acercar a mi compañera y decirle, oye, sabes qué, le está faltando recorrer más. Pero si realmente no es lo que le están pidiendo, también ahí hay como un conflicto. Entonces sí siento que nosotros como jugadoras tenemos que tener como la mente muy abierta en el sentido de decir, ok, ¿qué nos están pidiendo? Y cómo podemos nosotros llevarlo a cabo y la representación individual y dejársela a las personas que están encargadas de eso. Porque es muy complicado meternos a veces en el análisis porque cada quien como persona tenemos cierta perspectiva o cierto contexto de lo que está pasando en el partido. Pero realmente no sabemos toda la información que esa jugadora tiene. Entonces creo que más nosotras estamos sintiéndonos en lo colectivo, en cómo nos estamos sintiendo con esas compañeras alrededor. Porque como dice Villa también, o sea, hay muchas obras que hemos estado rotando por el hecho de los partidos, por los tiempos, por los viajes. Y al final lo más importante es conectarnos lo más rápido posible en el partido que nos toca con la información que tenemos del cuerpo técnico y tratar de llevarlo a cabo. Bueno, ahora, pues pregúntale cómo está en la tele de este partido, con la cual es que además de darlo a poder estar disponible. ¿También cómo estas semanas intentan sacar el primero de OPA y el final de OPA y el final de OPA y el final de OPA? ¿Le puede ayudar para más o menos darse en el área de cómo cumplir? ¿Le acabo las decisiones para los finales? Claro. Pues mira, sobre todo el equipo está muy bien. Todas somos conscientes de que el equipo va para arriba, el equipo va mejorando, el equipo va compitiendo cada vez mejor. Y en eso estamos trabajando. Yo las veo bien, las veo muy bien de hecho. Y eso a pesar de que nos veamos lejos del sitio donde queremos estar en la tabla, aunque nos veamos lejos, pero ellas me... Fíjate que yo creo que al revés. Ellas me están transmitiendo esa confianza, esa seguridad de cómo lo están haciendo, cómo están llevando a cabo los partidos, cómo van mejorando en el día a día, cómo están entrenando e incluso en las situaciones de los análisis. Yo creo que hay que tener esa paciencia con el equipo. Y es verdad que dices ahora en estos tres partidos que vamos a tener esta semana, pues vamos a ir viendo diferentes situaciones con varias jugadoras, pero lo importante es sacarlos. Lo importante es sacarlos porque el haber fallado contra Cruz Azul, contra Toluca y contra Puebla, ya tenemos muy poco margen de error. Entonces, tenemos que hacer esa remontada, tenemos que ir haciendo y consiguiendo esos resultados. Así que tampoco podemos, para ser más claros, no podemos ubicar mañana un 11, el domingo otro 11, contra Puebla otro 11. No vamos a hacer eso, pero sí que vamos a ir viendo en dónde podemos ir metiendo algún tipo de matiz, algún tipo de cambio, ya sea en el esquema, ya sea en algún tipo de perfil de jugadora. Eso sí que lo vamos a hacer, pero sobre todo lo que focalizamos es en sacar los resultados de esta semana. Estaban estas cosas que nos sorprenden. Ha habido una situación difícil con Okeke en la posibilidad de poder entrenar. Ha tenido el tema de Colavisa también, ella terminó los Juegos Olímpicos, desde los Juegos Olímpicos realmente ha hecho nada o muy poco. ¿Qué pasa? Pues que ahora hay que ponerse en forma. Ayer justamente trazamos un plan con ella porque en condiciones normales nos iríamos a mes, mes y medio para ponerla en forma, pero mes y medio aquí son 12 partidos. Tenemos ocho partidos en septiembre y mes y medio, te digo, son 12 partidos. No se puede perder 12 partidos. Entonces, ¿cómo podemos ajustar esos plazos para que no se nos vayamos a ese mes, mes y medio de preparación? Pues le va a costar, le va a costar. Vamos a tener que correr algún riesgo porque... Pero es lo que pasa. Yo creo que esto es una lectura que tienen que tener las jugadoras, que cuando llegas a un club que ya está en marcha, que tiene competiciones, no puedes llegar de parado porque te va a costar. Entonces, por eso hemos trazado un plan con ella. ¿Cuándo la podamos ver? Pues no sabría decirte una fecha. Lo que sí te puedo decir es que tenemos un plan con ella para acortar los plazos, para ver si la podemos ver a finales de este mes competiendo con el equipo. ¡Gracias!